Gloria a Dios, aleluya, si el pueblo puede tomar su asiento, vamos a comenzar este primer día de campaña de caballero, Gloria a Jesús, que no lo sea para honra y gloria de su nombre, aleluya, y a su nombre, ¿cuánto nos ha venido a darle la gloria a Dios en esta adecuosa noche? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, si el pueblo puede tomar su asiento, vamos a comenzar. Gloria a Dios, aleluya, si el pueblo puede tomar su asiento, vamos a comenzar, vamos a comenzar a bajar a las aguas en esta adecuosa noche? Yo contigo para ti, yo quiero sentir, Señor, tu Espíritu, tu Espíritu, no quiero sentir, Señor, que llene de mi alma y que llene de mí lo que escribía. Estamos en el alcalde del poder de Dios, que el Espíritu Santo está a tu alrededor. Estamos en el alcalde del poder de Dios, que el Espíritu Santo está a tu alrededor. No dejes, no dejes de Satanás que apague el cuerpo. No dejes, no dejes de Satanás que apague el cuerpo. No dejes de Satanás que apague el cuerpo. No dejes de Satanás que apague el cuerpo. ¡Fuego! 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 ¡Fuego!